Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Hoy es viernes, viernes 3 de septiembre. Es un buen día para volver a hacer un repaso de la pandemia en nuestro país. Y ahora que oficialmente se ha confirmado la presencia de la variante Delta en Honduras. Y como hay regiones con características bien puntuales, como es el contagio de menores, sobre todo en el departamento de Cortés, hoy nos hemos nutrido aquí de un buen grupo de profesionales de la medicina y de la biología, expertos en la temática, para que nos sigan ayudando a entender y a concienciarnos sobre esta problemática que no termina. Es decir, podemos estar disgustados por la situación de los hospitales móviles. Exigimos que Interpol capture a Axel López, que se haga justicia con este acto de corrupción que ha afectado al pueblo hondureño, pero la pandemia ya está, contagiando gente y matando gente. Ahí tenemos ese bicho afectando a población menor de edad, afectando a jóvenes, afectando a adultos, afectando a adultos mayores. Hoy tengo el grato honor de presentarles a la directora del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Secretaría de Salud, la doctora Mixi Castro. Bienvenida, Mixi. Es un placer de nuevo tenerla aquí en el programa. Gracias. Igual a la jefa de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud, la doctora Carla Pavón. Bienvenida, doctora. Buenos días, licenciado. El doctor Manuel Sierra, epidemiólogo. Bienvenido, doctor. Buenos días, un placer. Igual el doctor Homer Mejía, epidemiólogo de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud. Doctor Homer, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Renato. Mucho gusto. A su lado está el consultor de la unidad de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, el doctor Henry Andino. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Encantado. Es un placer tenerlo. Y también tendremos las reflexiones de la doctora Elsa Palov, infectóloga de la Secretaría de Salud. Con este asunto de la variante Delta, les quiero presentar este resumen que nos ha preparado Mario Landa. Los diagnósticos clínicos ya anunciaban la presencia de la variante Delta en el país y esta tarde el Laboratorio Nacional de Virología oficializó su presencia. Pero la variante Gamma es predominante. Hay cuatro tipos de variantes. La nueva, que no sabíamos que estaba circulando, es la variante Delta. Las variantes son mutaciones del virus de la COVID-19 y la Delta se caracteriza por ser altamente contagiosa, dos veces más que las variantes anteriores. Y es más agresiva. Y la historia natural de la enfermedad ha cambiado porque ahora, si con la original se necesitaba una infección que es para dar una semana para llegar a los pulmones. Ahora en tres días le llega a los pulmones. En tres días le llega a los pulmones. De tal manera que la situación está en estas condiciones. ¿Es más grave esto? Más agresiva y más transmisible. Los expertos no descartan que la ocupación de un 87% en las salas UCI por COVID-19 y un 70% en las salas COVID del sistema hospitalario del país podría ser a causa de la variante Delta. Lo cual pudiera explicar la razón por la que varios lugares de nuestro país cuentan con un mayor número de casos. Según las autoridades sanitarias, el 95% de la población hospitalizada en las salas COVID no están vacunadas o solo tienen una primera dosis. La ocupación que hay actualmente en los hospitales es de personas no vacunadas, mujeres embarazadas no vacunadas. Así es que el llamado de nuevo no sea usted un candidato de los que llega a los hospitales por no tener la vacuna. Aunque por ahora la prioridad es vacunar a la población que no ha recibido ninguna dosis y completar a los que tienen una, el gobierno ya piensa en el refuerzo para el próximo año. Hemos firmado una nueva adenda en el contrato de Pfizer de más de dos millones de dosis. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una probabilidad de que tengamos una tercera dosis y también ya estamos haciendo acercamientos muy fuertes para dosis que tengan que ver con dosis pediátricas. La positividad del virus en el país es de un 41% según los datos de la Secretaría de Salud, aunque el mes anterior fue de un 61%. Bueno, así estamos. Escucharon a Tito Alvarado, el doctor Tito Alvarado dice que ese virus, aunque la variante Delta dice en tres días baja a los pulmones. El periodo de incubación es más corto. Hay que tener cuidado, por eso hay que tener cuidado, no solo por esta variante, ¿verdad? Pero por todas las variantes. Rápidamente baja a los pulmones y eso es lo que nos está sucediendo en este momento. Y la carga viral, o sea, el número de partículas virales en la orofaringe es mayor, o sea, es más transmisible. Y esto ocasiona que tramita más casos secundarios, más virus liberando. Y hay algo importante, licenciado Renato, como dice el doctor Sierra, de que la variante, debido a su afectación en la proteína pico-spy, hace que entre más rápido por los receptores de angiotensina convertidora tipo 2, a lo que es el corazón y pulmones, que generalmente es donde ocurre esto, que facilita el virus, es prácticamente como la llave. Y estos órganos, a través de esa enzima convertidora de angiotensina 2, abre la puerta de entrada para que entre esa cantidad de virus, en el cual vimos en la imagen que estuvo hablando Mario Landa ahí, en la reproducción rápida, multiplicación rápida del virus, facilita la transmisión. Y ahorita estamos viendo un fenómeno, porque hay un incremento hospitalario, porque como con la doctora Pavón estuvimos haciendo un análisis, de cada 10 personas que están ingresadas en salas COVID, en unidades de cuidados intensivos, 7 de ellas no tienen ninguna dosis de vacuna. Por lo tanto, el no tener una dosis de vacuna hace que la aparición de los síntomas sea más temprana, la gravedad sea mayor, se compliquen, y por eso es que tenemos ahorita saturados todos los hospitales de nuestro país. Y son personas que son de la población meta, que se tuvieron que haber vacunado ya desde hace dos o tres meses. Entonces, queremos aprovechar este medio televisivo visto a nivel nacional para pedirle a la población que nos está viendo que si usted todavía no se ha aplicado una primera dosis y ya pasó el tiempo de su grupo de edad, que todavía lo puede hacer. Vamos a tener este fin de semana una vacunatón en la cual le esperamos que usted pueda asistir, aplicar primera dosis a aquellos que no lo han hecho y completar esquemas de dos dosis a los que tienen cita. Bueno, pues ahí está la clave, ahí está la clave. Sin vacuna, sin vacuna, el problema es mayúsculo para la gente que no se decide aplicarse la vacuna, doctora Pavón. Así, buenos días a la población hondureña. Creo que es importante este programa para que esté bien informado cómo está surgiendo la pandemia. Lo habíamos dicho en un programa anterior acá, que si era Teucigalpa, el epicentro, pero que íbamos viendo poco a poco cómo nuevamente iba en aumento esa zona del corredor económico, esa zona de Cortés, en la cual San Pedro Sula se está convirtiendo nuevamente en ese ascenso. Y vemos, vemos y estábamos analizando con la doctora Mixi, que si bien es cierto, no es la variante Delta la que predomina en este momento en Honduras, pero posiblemente va a predominar si continuamos con este ritmo de número de contagios. Quien predomina en este momento es la variante Gamma y la variante original en la cual entró a Honduras, pero quiero que la audiencia vea el mapa cómo está Honduras en este momento para que veamos que la pandemia aún no es controlada y como decía el doctor Homer, nosotros nos movilizamos a algunos hospitales porque también, pues ya vamos a hablar, se están surgiendo más casos inusuales de mucormicosis, que es cierto que ha existido en Honduras, pero nosotros lo que esperábamos al año, por mucho lo que se esperaba, eran seis casos, no hemos tenido en otros años más que dos casos, tres casos, pero que hoy ya llevamos 15 casos. Y esto obedece a que hay muchas personas que todavía también no se han vacunado y al no vacunarse tienen el riesgo de hospitalización y de fallecer. Vea usted cuando nosotros fuimos a Choluteca, nosotros fuimos al área de cuidados intensivos y al intermedio y le preguntábamos a las enfermeras, dígame usted de todos esos pacientes que están ingresados, que estaba llena la sala, quiénes se han vacunado y quiénes no. Entonces ellas llevaban un reporte, mire doctora, siete de cada diez personas de ahí no se han vacunado, ninguno estaba vacunado y nos llamaba la atención. Tercera edad, ¿cómo era posible que una tercera edad estaba ahí en UCI, estaba ahí en cuidado intensivo, cuando ya había estado la vacuna disponible, fue disponible primera, la primera dosis fue disponible para esta edad? Quiere decir que mucha gente de tercera edad aún no se ha vacunado, 40, 50 años, 60 años y nos llamaba la atención. La mayoría diabéticos. Esto nos llama a la reflexión, pueblo hondureño, que si usted aún hoy, hoy, que es viernes y no se ha vacunado, corra por la vacuna, corra por su vida, porque la vacuna es parte del control de esta pandemia. Quizás usted se va a volver a contagiar, claro que sí, no estamos diciendo lo que no, pero acá lo que va a evitar es hospitalizarse, que usted desarrolle la enfermedad de manera grave, de manera que usted vaya a caer a una UCI y realmente que vemos muy poca posibilidad de vida a los que caen en UCI. Aquí uno puede decir, aquí todos hemos vivido un año de pandemia, que miramos que caen en UCI y ya nos dicen, dígale a su familiar que se prepare. ¿Por qué? Porque casi, casi le está diciendo que está más muerto que vivo. La estadística sigue siendo la misma, ¿verdad? De 10 que entran a UCI. Sí, dos, tres, dos, quizás salgan. Siete no vacunados, posiblemente dos parcialmente vacunados y quizás uno con vacuna. Doblemente vacunas, sí. Que a la vacuna protege, que no hay duda. No, pero yo digo, de 10 que entran a UCI, ¿cuántos se salvan? Ah, no, 30%, 30, 40%. Sí, y sobre todo cuando ya pasan más de siete días, de diez días, el riesgo de morir es más alto. Sí, y si lo intuban, si hay ventilación mecánica asistida, es casi 90%. Entonces, yo quiero antes de que intervenga la doctora Mixi Castro y también Henry Andino, que me destaquen esto que ya nos lo dijeron, pero con un poquito más de profundidad. Esta última variante que ya se ha oficializado, que no es la predominante, ¿verdad? No es la predominante todavía. En Honduras, exactamente. Y ojalá que no se convierta en la predominante. Se va a convertir. Porque así como yo lo entendí, si se convierte la variante delta en la predominante, ¿quién sabe para la gente que todavía no se ha vacunado? La rapidez con que se propagan los pulmones. Gracias. Y una de las cosas que quiero añadir, Renato. Pero ese puntito, y después vamos a otro elemento. O sea, el problema de cuál es la predominante es el origen de las muestras y el muestreo que se utilizó. O sea, yo tengo estadísticas de laboratorios privados que hacen, no la secuenciación, pero así la vigilancia de que la variante delta ya está predominando en el país. Es más, en el comité interinstitucional hace como cerca de dos meses. Yo personalmente le dije a las autoridades, la variante delta ya está en el país, ya hay evidencia de laboratorios privados. Entonces, el problema muchas veces en el país es el diagnóstico tardío y las decisiones tardías para enfrentar esta pandemia, que es una pandemia altamente dinámica. Y mientras el país recoge muestras otra vez, las manda a Gorgas a Panamá, espera un mes para que vengan. Yo sigo insistiendo que en la Escuela de Microbiología de la Universidad hay media docena de PHDs en biología molecular, tienen todos los aparatos de termocicladores, secuenciaciones de última generación. El país tiene capacidad para hacer secuenciación genética. Lo único que falta es que el gobierno decida darle una partida al laboratorio para apoyar la secuenciación genómica rápida en el país. El licenciado Renato, agregando solo esa parte, decirles que independientemente lo que dice el doctor Sierra, independientemente de la circulación cualquiera de las variantes que esté circulando, no hay una vacuna específica que diga yo voy a eliminar esta variante. Aquí lo que nos queda son dos cosas fundamentales. Primero, continuar con las medidas de bioseguridad. Entre ellas, la más principal es el uso de esta mascarilla. Segundo, si usted no se ha vacunado, vacúnese, porque el tener una dosis de vacuna o las dos dosis de vacuna permite que aunque usted se infecte por cualquiera de las variantes no desarrolle complicaciones graves y no permita que llegue a una unidad de cuidados intensivo o se muera. Ahora, hay países en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, en Ecuador, que está circulando otra variante diferente, que es una que la denominan Mu, que es una variante de la Delta, nueva, y que esta está agarrando fuerza en Colombia y en Ecuador. Sin embargo, no es una variante predominante la Delta. En otros países como Chile, está Landa. Entonces, el predominio de una variante de un país a otro, claro, va a variar, pero con la rapidez que Delta ha estado evolucionando, no cabe descartar esas posibilidades que tengamos, como dijo el doctor Sierra, un predominio a futuro de la variante Delta. Es muy bueno que el país tenga vigilancia genómica. Honduras forma parte de esa vigilancia genómica, la Secretaría de Salud, a través de la OPS, pero el contar con esa capacidad en el país, obviamente vamos a tener mayor rapidez. Pero vuelvo e insisto, independientemente de la variante que circule, no hay una vacuna eficaz que diga, aplicándole esta vacuna, usted no le va a dar esta variante. A ver, yo quiero hablar. Bueno, yo creo, aquí lo dije y lo he dicho en varios medios de comunicación, una cosa es lo que un sector de la población quiere escuchar sobre los resultados de las variantes, y otra cosa es la realidad del país. La Secretaría de Salud, a través del Laboratorio Nacional, especialmente de virología, nosotros somos muy responsables, Renato, en la toma de decisiones para seleccionar las muestras que se van a secuenciar. Secuenciar es caro. La Secretaría de Salud también tiene gente preparada y tiene secuenciador genético. Pero en estos momentos estamos seleccionando los laboratorios de referencia porque tienen más capacidad de respuesta ante los reactivos que se necesitan y en los sitios que son oficiales en el mundo entero. Cuando nosotros mandamos las muestras a Gorgas de Panamá, seleccionamos muestras que están sospechosas también de Delta. Pero porque no solo es que Delta, porque esté presente, va a predominar. Los resultados de Gorgas son neutrales, Renato. Ayer yo leí un mensaje bien ofensivo porque es como que la Secretaría de Salud quiere soslayar haber encontrado Delta en el país, dos casos. Pero lo que predomina es la variante B.1.628, que tenemos el 72%. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a Gorgas que eso está malo? Porque yo quiero que los laboratorios privados tienen y le sale Delta. No puedo eso, Renato. Éticamente no se puede mentir ante la población solo porque un sector quiere escuchar algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Resultados que nos están diciendo lo contrario a lo que han anunciado los medios de comunicación. Yo quiero ser responsable y decirle a la población que lo que nos permite en este momento es la B.1.628 combinada con la gamma que está predominando y que tenemos dos casos de Delta de 50 muestras que enviamos y de 44 que se secuenciaron. Y quiero también confirmar que la persona o quien anunció que estaba confirmado la Delta, ese resultado no salió secuenciado. Entonces, esos dos resultados de Delta son de otras personas diferentes a lo que se anunció con bombos y platos. Entonces, quiero decir responsablemente que no es la Delta la que circula. Ahora, que queremos que así sea, porque un sector de la población así lo desea, es otra cosa, Renato. Pero oficialmente no es eso. Ahora, si no le van a creer a un laboratorio de referencia, porque tardan los resultados, porque son poquitos, entonces, Renato, nunca vamos a salir de este impasse como Estado de Secretaría de Salud. Una pregunta de esos resultados donde hace dos meses van. No, un mes, treinta. Un mes, un mes, un mes, un mes. Agosto, 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 el 5 de agosto es viernes. Que en este mes el panorama epidemiológico va a cambiar. No, no ha cambiado, porque aquí tenemos, nosotros estamos haciendo las variantes, nosotros estamos haciendo el panel de variantes alfa, beta y gamma. Y les adelanto que lo que predomina es gamma. ¿Y dónde está predominando más? En la costa norte. Entonces, no alarmemos a la población diciendo que lo que la Secretaría dice es mentiras. Aquí lo importante no es alarmar, sino informar. Yo creo que la población debe de estar bien informada. No estamos negando, o sea, es algo científico, es algo oficial del país. Incluso el país ya ahora, inmediatamente que nos enviaron el resultado, fue notificado al Centro Nacional de Enlace, porque tenemos una responsabilidad de informar que Honduras ya está circulando la variante delta. Pero más allá de quién lo informó, quién no lo informó, o de que si está o no está, ¿qué debo de informarle yo a la población? ¿Qué le interesa allá en la casa a la población? Le interesa saber si esa variante le va a cambiar el tipo de mascarilla, o le va a cambiar el tipo de tratamiento, o le va a cambiar qué. Si vamos a usar la misma mascarilla, ya usted la va a usar, ya sea negra, blanca, roja, lo que usted quiera usarla, pero va a usar la mascarilla. Ese es el mensaje final que le tenemos que dar a la población y los que somos técnicos. Entonces, seguir investigando, porque la responsabilidad de la doctora Mixi es seguir investigando y seguir vigilando qué tipo de variantes está circulando en Honduras para las tomas de decisiones. Pero a la población en sí le interesa que nosotros le digamos cómo me debo de cuidar ante tantos cuatro números de variantes que hay en el país. Sí, hay cuatro variantes circulando. ¿Quién predomina? Ya lo dijo la doctora Mixi, la B1-628. Pero ahora... ¿Qué otro nombre tiene esa? ¿Cómo es que le llaman? Es desconocida. Todavía para que vuelva, para que tenga nombre, tiene que ser muy interés. 32 muestras de las 50 dieron este resultado, 628. Y cuando la doctora Mixi les está diciendo que ella está haciendo muestras de las otras variantes, las tres, y que predomina gamma, y en Cortés, si yo les voy a mostrar, Cortés va hacia el ascenso, y ahí todo el corredor económico va hacia el ascenso. Pero esto hay que decirle a la población, ahí está, mire cómo está Honduras. El corredor económico está en rojo. Y más, solo estábamos hablando de Francisco Morazán, ya no le vamos a hablar solo de Francisco Morazán a la población. Esa es la tasa de incidencia en las últimas cuatro semanas. Vemos ese corredor económico. Choluteca todavía está claro, pero ya va en ese camino. Con Mayagua está el paraíso, mire cómo lo tenemos. Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Lloro. O sea, ese es el corredor que al inicio nosotros de la pandemia mirábamos ese mismo corredor. ¿Y por qué? Por la circulación, por la circulación que tenemos en Honduras. ¿Para dónde se mueve la población? Se mueve para hacia las zonas económicas. Y hay que hablarlo de esta manera. Cortés, lo dijimos hace como, hace unas tres semanas. Cortés, ojo, no se relaje. ¿Por qué? Porque es una actitud natural de la persona que cuando tiene en su mente, que ya tiene protección en su cuerpo con una sola dosis, nos quitamos, nos relajamos. Esto pasó en Chile, esto pasó en varios países del mundo. Se empezaron a relajar, a quitarse la mascarilla, a ir a fiestas, a ir a todo, a lo normal de la vida. Porque nosotros como seres humanos necesitamos tener una vida normal. Pero en esta normalidad de la vida, hay que seguirle diciendo a la población, aún no es tiempo de quitarnos la mascarilla, aún todavía está tiempo de vacunarse si no se ha vacunado. Ese es el mensaje final. No desviemos la atención de la población. Yo creo que aquí no estamos en competencia de quién tiene la razón o quién no la tiene. Aquí lo que queremos es que la población entienda de que hay un virus circulando independientemente de sus variantes, pero usted va a seguir usando la misma mascarilla, va a tener que vacunarse, porque la vacuna, gracias a Dios, pues hasta el momento no dicen, ah, fíjense que esa vacuna no cubre la variante Delta, ahí sería preocupante. Entonces, solo tenemos dos casos de Delta confirmados, Mixi. Sí, solo tenemos... De lo que se ha mostrado, de lo que mandamos. De la muestra que ustedes enviaron. Y posiblemente hay más casos, obviamente, hay más casos, y no vamos a dejarlo, que eso no nos vamos a cerrar en los dos, pero que no predomina ahorita, en este momento, y pidamos a Dios que no predomine esa variante. Es importante que quiero decir, Honduras no es el país que tiene Delta y que no predomina. Hay muchos países en América, el doctor Henry me puede acompañar en este tema, que tiene la variante Delta y que no predomina. Entonces, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Vuelvo al tema. ¿Por qué queremos insistir en que Delta debe de estar predominando? Sí, los resultados de Gorgas me dicen que no. Y Gorgas es un laboratorio de referencia neutral que no... Eje va con códigos. Los resultados van con códigos. Los resultados no saben si es de privado, si es de un público. Va sin ningún sesgo. Entonces, no porque esté alfa, no quiere decir que va a predominar. Ese es el mensaje que yo quiero dejar. Y a mí me gustaría que el doctor Andino me apoyara también con ese tema, porque estamos con mucha cercanía. Doctor. Sí, no, sin duda hay que rescatar aspectos importantes de esto. Creo que lo que el doctor Manuel dice también es importante tomarlo en cuenta. A él le tenemos que informar que tenemos datos de los laboratorios privados del país que hacen este tipo de pruebas a través de un procedimiento muy diferente al que se está realizando en Gorgas. Y todavía la variante Delta no es dominante, a pesar de esas pruebas que están en el sector privado. La verdad es que aquí ocurre como ha ocurrido en otros países. Ya se sabía, las mismas autoridades de Inglaterra y Estados Unidos no podrían asegurar que el comportamiento de la variante Delta iba a ser igual en todos los países y que se iba a convertir en una variante dominante, pero ni siquiera en el vecino México es una variante dominante por encima de las otras. Perú, por ejemplo, tiene una variante muy particular que es la variante predominante de su país. Y nosotros acá tenemos una variante de la famosa triada de los 600, que son variantes que no se han determinado y no se han podido colocar en una nomenclatura y que están ligadas más a la variante que originalmente el país obtuvo, o lo que hemos llamado la variante nativa. Y esta sigue siendo la predominante. Lo que sí estamos, como les digo, de acuerdo con el doctor, es que se ha cambiado un poco la parte clínica. Pero le aclaro al doctor Sierra que el perfil epidemiológico por más de nueve semanas sigue siendo el mismo. Tenemos el mismo círculo de departamentos afectados con el mismo número. Hay departamentos que por semanas ascienden a un puesto, luego descienden a otro puesto. Pero tenemos los mismos ocho departamentos afectados, produciendo las mismas y mayores cantidades de casos positivos. Y eso significa que no hemos cambiado el perfil epidemiológico. Que la clínica ha cambiado, eso le corresponde a los clínicos y que ellos han abundado en estos detalles. Pero responsabilizar necesariamente a una variante por la forma en cómo lo vemos y decir que todo el resto es así, realmente no. Y ese examen que hizo Gorgas está más de acuerdo con el comportamiento sociodemográfico que tiene el país. Nosotros no tenemos una variante Delta con la posibilidad de que yo me contagie de Delta. Los dos casos que se contagiaron de Delta no fueron ni siquiera contagiados en el país. Y además la posibilidad de que alguien traiga la variante Delta es una persona que tenga posibilidades económicas de viajar al extranjero o de relacionarse con personas que viajan frecuentemente al extranjero. Y la mayoría de los casos que tenemos en Honduras es de la variante de la triada de los seis, la 628, que es típica de la variante nativa porque la comunidad, la infección está en el nivel comunitario más frecuente. El campesino, la persona normal de la calle se lo transmite a otra persona normal de la calle y no a alguien que tiene posibilidades de viajar y eso está bien establecido. Así que nosotros tenemos ese seguimiento en función de lo que está ocurriendo. Nosotros hemos visto como profesionales de nuestra área se toman un video y hablan de que los que decimos que la variante Delta no es dominante somos irresponsables. Y aquí queremos decir que los que están diciendo otra cosa también lo son. En realidad, independientemente, como bien decía la doctora Pagón, de la variante, las medidas son las mismas. El cuidado hacia la población ha aumentado. Hemos mejorado la forma en cómo hacemos contención. Hemos diseñado estrategias diferentes para mejorar el impacto de la contención para que las personas no lleguen al evento de enfermedad y que este evento de enfermedad produzca que la gente esté en cuidados intensivos falleciendo. Bueno, la variante genera mucho debate porque es altamente contagiosa. En eso sí coincidimos todos, ¿verdad? Yo quiero decir una cosa, Renato, que quiero ampliar rapidito. Todas las variantes de preocupación, por eso tienen ese nombre. ¿Preocupación? De preocupación porque son altamente contagiosos. No nos enfoquemos que solo la Delta es altamente contagiosa. Es más contagiosa. Y tenemos a Alfabetta, Gami, Delta en el país. ¿Cuál predomina de esas cuatro? Todas. ¿Entonces altamente contagiosos? Sí, todas las cuatro. Renato, pero algo que sí yo quiero ser enfático es que independientemente de la que predomine, cualquiera de las cuatro, o sea, las medidas van en la misma dirección para todas. O sea, no podemos descuidar las medidas de bioseguridad, que Manuel sabe. Si no usamos la mascarilla, el distanciamiento de los dos metros, evitar asistir a aglomeración. Y sobre todo, la más importante en este momento que la Secretaría tiene es la vacuna. Al principio estigmatizábamos que por qué no teníamos vacuna. Gracias a Dios hemos tenido una fluidez en la llegada de la vacuna. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? La población no está yendo a vacunarse. Y el no tener una dosis de vacuna administrada, licenciado Renato, independientemente de la variante que esté circulando o predominando, sabemos que la Delta, sí, tiene razón el doctor Sierra, es de mayor transmisibilidad, la carga viral es más alta, pero independientemente de la que predomine, en este caso, que en Honduras no está predominando, pero que puede, no se descarta la posibilidad, es que usted, que no se ha vacunado, inicie su proceso de inmunización para evitar complicaciones graves, evitar que las manifestaciones clínicas se presenten más temprano y con mayor gravedad y que usted llegue a un hospital. Entonces, es la clave del éxito, que nos vacunemos, que continuemos con las medidas de bioseguridad, independientemente de la circulación de cualquier variante que esté. Miren, como yo les he dicho siempre, todavía no hay un manual irrefutable sobre este virus, ¿verdad? Estamos aprendiendo. No lo hay. Y seguimos aprendiendo. Entonces, pueden haber divergencias, pueden haber divergencias. Por ejemplo, la doctora Mixi dice, Delta no es de mayor transmisibilidad que las otras variantes. No, sí, sí es de mayor transmisibilidad. No, no digo que no es de mayor transmisibilidad, digo que todas las variantes de preocupación tienen alta transmisibilidad. Y Delta más. Y Delta más. Y la carga viral de Delta es muy alta y por eso transmite más rápido. Entonces, Renato, siendo objetivos y aprovechando su medio, que muchas personas nos están mirando en este momento, si nosotros ya les estamos avisando que quizás unos quieren la primicia, que yo avise primero, no importa quién haya avisado primero, lo importante es que ya científicamente se secuenció, ya hicieron las pruebas y ya le dicen a uno, sí está presente en Honduras, ya está presente la variante. Entonces, ¿qué debe de hacer la población? Cuidarse más. Si saben que las cuatro variantes son altamente contagiosas y aún más agregamos la Delta, entonces, ¿qué debo de hacer? Como población, si ya me están avisando, ¿qué me debo de cuidar ante una presencia? Usted no sabe qué. Mire, yo le voy a decir una cosa y discúlpenme si ignoro esto y que me saque de la ignorancia mi colega que es microbióloga. Mire, yo quisiera saber si usted va a un público o a un medio no público, a un laboratorio y le dicen háganse la PCR, pero yo quiero que usted más le ponga otro antecedente ahí y diga, ¿quiere la variante? Ahora, ¿para qué, diganme ustedes? ¿Para qué le quiere servir las dos pruebas si ya tiene el virus? Doctor Andino, si ya tiene la prueba PCR positivo, ¿este paciente en qué le va a cambiar? Nada. Saber la variante. Saber la variante. La variante, mire, la han hecho en los laboratorios privados. Para sacar matizos. Por iniciativa personal. Pero le cobran al paciente. Para saber, no es cierto que le están cobrando adicional. Mire, uno de los puntos, Renato, que quiero recalcar en estos momentos, sobre todo la actitud de las autoridades, es culpabilizar al pueblo, o sea, porque yo opino que la transmisión es una responsabilidad compartida, o sea, es sumamente irresponsable las autoridades, las aperturas que se dieron desde diciembre, los feriados de Navidad, Semana Santa, Día de la Madre, las campañas políticas, o sea, por favor, o sea, las autoridades tienen que tomar conciencia de que el país está enfrentando una situación epidemiológica bien inestable, tenemos que cuidarnos unos a otros y todo, pero las autoridades, permítame, las autoridades tienen que tomar decisiones responsables. Mire, cuando se le hace llamado a la gente que acuda a las vacunas, que venga, sigue siendo el modelo de que la gente que tiene, que está sobreviviendo en estos momentos, con pocas oportunidades de trabajo, que la movilización es costosa, entonces tiene que moverse, desplazarse, a veces la secretaría ha cambiado las fechas, que hoy no le toca a este grupo, hoy sí, etcétera, entonces, desde hace varios meses yo he venido insistiendo, o sea, que salgan de ese enfoque, del panorama epidemiológico no ha cambiado, dicen, dijeron, claro, no ha cambiado, porque en el corredor central, en esos departamentos, son las ciudades, las ciudades son el epicentro en cada uno de los departamentos, o sea, no es Cortés, es San Pedro Sula y los centros urbanos alrededor, no es Atlántica, es Ceiba, o sea, no es Francisco Marazán, es Tegucigalpa, entonces tenemos que salir de ese modelo de departamento, o sea, son las ciudades, y en esas ciudades, sobre todo en los dos epicentros, que es San Pedro Sula y Tegucigalpa, desde hace más de dos meses, y Homero está acá presente, cuando ha participado en las comisiones interinstitucionales, hay que hacer una saturación de vacunación en esos dos centros urbanos, por favor, desde que vino la Pfizer, hay que vacunar embarazadas desde hace como dos meses, hay que disminuir la edad de vacunación, o sea, y mi afán no es crear controversia, ni protagonismo, sino que simplemente como profesional de la salud pública, estoy comprometido con ayudar al bienestar de nuestra población. Renato, yo como la que dirige con muchos compañeros, que no puedo dejar que desacrediten a mis colegas, porque cuando miran a Carla Pavón, ciertos compañeros, que no les parece que yo esté ahí, porque soy nueva, epidemióloga, y tuvieron 20 años y nunca fueron jefes de esa unidad, entonces no tengo, Dios me dio esa oportunidad maravillosa de dirigir, pero siempre defiendo la unidad de vigilancia, porque no tengo a cualquiera como compañeros, tengo epidemiólogos, y cuando hablan de la unidad, hablan de todos los epidemiólogos que están ahí. La unidad ha sido muy responsable en sus análisis, en dar datos, en analizar las muertes, siempre, siempre ahí está el doctor Homer, el doctor Andino, jamás se va a esconder una información en la unidad, y tanto somos responsables que toda información se envía también a nivel internacional, porque somos responsables. Yo creo que acá, todo lo que ha dicho el doctor, que fue mi maestro, soy alumna de él, puedo ser entonces, quiero que estoy muy buena, porque fui alumna de él y le pasé. Acá es, porque fue un excelente, es un excelente maestro. Pero es que miren, a mí no me sorprende el debate que tienen, ¿saben por qué? Porque este debate yo lo he visto en el primer mundo también. Pero todo lo que él ha dicho, nosotros lo estamos haciendo, y tiene razón. Este debate es en el primer mundo. Y tiene razón en cuanto me dice que las embarazadas… No escuchan las recomendaciones, el problema es que los que deciden a él no necesariamente escuchan las recomendaciones técnicas de violencia de la salud. Usted sugiere saturación en los centros urbanos. Así es. Lo hemos hecho, lo hemos recomendado a la mesa. Yo le voy a decir por qué, doctor, al inicio, yo tenía siempre en la mesa, en la mesa, no gustaba, porque le decíamos, ahí está Homer, ahí está el doctor Andino, tenemos que cerrar, cuando yo me di cuenta de que cuando estábamos cerrando y también el país estaba económicamente devastador, colapsado, dije yo, bueno, yo estoy pensando solo en salud, pero también salud es tener la economía estabilizada. Entonces tengo que ponerme en un balance, en un balance como epidemióloga, porque yo estaba cerrada de que cerrando, 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 pero a mí el vende baleada, el vende tortilla, el que está en el mercado allá, que no tiene un sustento de que lo que hoyó el comido, que hoyó el quebrado, que hoyó el quebrado, que hoyó el comido. A eso me fui pensando en esa persona, Dios mío, digo yo, tenemos que ir aperturando, pero tenemos que ir educando a nuestra población. Ese debate entre confinamiento y economía se dio en Alemania, se dio en España. Se está dando. Y se da, y se da, y no ha terminado, eso no es exclusivo de Honduras, que no nos sorprenda si hay disensos. Fuera de que no hay manual, este es un debate en todo el mundo. A Merkel se le puso caliente la cosa cuando ordenó confinar toda Alemania, en España igual, en varios países europeos. Pero el confinamiento al final, Renato, nos confinamos ocho meses, la economía casi, seis meses, y estamos con Delta. ¿Sirvió confinar? No, hay que ir para la última vez. Sí sirvió el confinamiento. Claro que sí, alimino. Es que igual, los hospitales están saturados. En este momento, doctor, volvemos a la gente. En este momento no estoy hablando de confinamiento. No, en el inicio también. Sino de tomar decisiones, los partidos políticos, los mitines, supervisar los mercados, o sea, son cuestiones que le competen a las autoridades y no al pueblo. Tengo que ir a una pausa comercial, pero escucho a la doctora Elsa Palov ya a manera de resumen y luego los anuncios. Doctora Palov, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. He estado escuchando atentamente el debate de los colegas. Y yo quisiera decir que me parece que tenemos que ser concretos y prácticos en la situación del país. Bueno, ¿tenemos circulación comunitaria, sí o no? Sí, la tenemos. ¿Hemos tenido un incremento de casos últimamente y más pacientes hospitalizados, sí o no? Sí, lo tenemos. ¿Se ha confirmado ya la presencia de Delta en el país, sí o no? Ya se confirmó. Entonces, creo que con todos esos datos, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decirle a la población en general, que al final la población en general no va a estar interesada en el debate técnico de cuál es la variante predominante. Sabemos que en todos los países, una vez que Delta llega rápidamente, se disemina. Eso lo hemos visto en el mundo entero. ¿Qué es lo que le interesa a la población? Bueno, ¿y yo, población, qué tengo que hacer? Creo que se ha estado mencionando. Todo lo que tiene que hacer es vacunarse, porque está demostrado que aún con la Delta, si usted se vacuna, tiene menos chance de hospitalización y muerte. Y también mantener medidas de bioseguridad. El uso de la mascarilla. Bueno, se decía, ha dicho en Estados Unidos que tienen porcentaje de vacunación altísimo, y allá está predominando la Delta, que aún los vacunados tienen que ponerse mascarilla en ambientes cerrados, en lugares de alta transmisión, y que si tiene inmunosupresión o tiene factores de alto riesgo, aún en lugares abiertos. Yo diría que en Honduras, en abiertos o cerrados, dada la transmisión comunitaria que tenemos en nuestro país, dada la cantidad de casos y el comportamiento epidemiológico que han tenido la pandemia en los últimos meses, el uso de mascarilla debe ser en ambientes cerrados, en ambientes abiertos, vacunados, no vacunados. El uso también de las demás medidas, evitar las aglomeraciones de personas, el hecho de mantener el distanciamiento entre personas, el lavado de manos, el uso de gel de alcohol es fundamental. Mire, nosotros tenemos que acostumbrarnos. Ya, por ejemplo, Sudáfrica está reportando una nueva variante. La variante que está reportando Sudáfrica, ahorita no sabemos exactamente cómo se va a comportar, es la C.1.2. Y eso lo acaba de reportar el Ministerio de Salud Sudáfricano, lo reportó a la Organización Mundial de la Salud, porque esto es ahorita, hace un par de meses. Entonces, variantes van a estar saliendo. ¿Por qué? Porque mientras más personas se infectan, más chance de que el virus mute y que exista una mutación cada vez que tenemos, cada dos personas infectadas, por ejemplo, puede surgir una nueva mutación en el virus. ¿Y cuántas personas se infectan en el mundo? Entonces, variantes van a seguir viniendo. No se acaba con Delta las variantes. Ya tenemos la Delta Plus, que tiene una mutación extra, además de las de Delta, ya tenemos la C.1.2, ya tenemos el grupo de las 600, eso va a seguir pasando. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que decir a la población? Mire, aquí hay COVID para rato. Aquí lo que tiene que hacer es vacunarse, lo que tiene que hacer es seguir con las medidas de bioseguridad. Hay otras medidas de prevención que se están discutiendo. El primer mundo usa anticuerpos monoclonales como Regeneron y otros, que ya se vio que el primer grupo de monoclonales no funciona con las nuevas variantes. Hay un segundo grupo de monoclonales. Los países pobres y otros países usan ivermectina profiláctica. Entonces, hay discusión en el mundo para todo. Mire la discusión epidemiológica ahorita. Igualito hay discusiones clínicas con respecto a qué usar, qué no usar, cuándo usarlo. Porque esta pandemia nos agarró sin saber cómo manejar este virus. Y estamos aprendiendo todos. Pero por el momento, donde hay consenso de todo el mundo es, vamos a seguir con esto durante más tiempo. Mientras más personas vacunadas con dos dosis, mejor le va a ir a esa población. Y si es una población que, además de vacunada, sigue las medidas de bioseguridad, le va a ir mejor. Que ahorita solo tenemos dos confirmadas. Bueno, de las muestras que se fueron el 5 de agosto. Veamos cuántas hay en las muestras que se vayan. ¿Cuánto es hoy? 3 de septiembre. Si mandamos hoy muestras, probablemente nos va a salir más que eso. ¿Por qué? Por la velocidad con que se disemina delta en un entorno una vez que entra. Pero al final de cuentas, la mascarilla funciona con todas las variantes. El distanciamiento funciona con todas. Y la vacuna con todas las variantes le va a dar a usted mucho menos posibilidad de que vaya a un hospital o de que se muera. Es probable que se contagie. Pero el vacunado tiene menor riesgo de contagio que el no vacunado. Entonces, lo que tengo a la mano es lo que tenemos que utilizar para poder hacer algo en contra del virus, para poder evitar el contagio. Lo demás, las discusiones técnicas están muy bien. Que si Honduras, ¿cuántos PHD tengo en Honduras en biología molecular? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Honduras somos todos. Honduras es el ministerio. Honduras es la universidad. Honduras son los privados. Honduras somos todos. Y encima somos un país pobre con escasos recursos. ¿Por qué no hacemos acopio de todos los recursos que tenemos? Para poder hacer un uso más racional de todos ellos. Al final, ¿qué es lo que queremos nosotros? Todo mundo en Honduras, la gente que trabaja en salud, la gente que trabaja a nivel privado. Queremos preservar la vida. Queremos que no se nos muera la gente. Entonces, trabajemos juntos en este sentido. Y digámosle a la población, por favor, vacúnese. Va a tener menos chance de infectarse y mucho menos chance de grabarse y de morirse. Y siga con las medidas de bioseguridad. Independientemente de lo que diga el CDC para Estados Unidos o para Europa. Usted aquí en Honduras, use la mascarilla en ambientes cerrados, en ambientes abiertos, vacunados o no vacunados. Porque en nuestra realidad, eso es lo que nos está sugiriendo. Yo voy a tener que retirarme porque tengo otros compromisos sobre este mismo tema con otras entidades. Probablemente pueda estar unos 15, 20 minutos más. Sin embargo, quería recalcar eso. Me parece que a la hora de la hora hay que ser prácticos. Hay que hacer acopio de los recursos que tenemos. Estén donde estén. Deberíamos hacer trabajo de equipo, trabajo colaborativo. y digámosle a la población qué es lo que tiene que hacer. Porque al final de cuentas, al campesino que está oyéndonos allá, lejos de Tegucigalpa, lo que le interesa saber es qué es lo que tiene que hacer para preservar su vida y la de su familia. Y coincidimos, ¿verdad? Que lo que tiene que hacer la gente es vacunarse. Vacunarse y protegerse. Vacunarse y protegerse. Entonces, hablemos entonces de la vacunación. Sin dejar el tema de las variantes, porque yo sé que en cualquier momento retomamos este asunto. Pero sí me gustaría que debatiéramos un poquito las estrategias de vacunación, porque estamos diciendo que las dos cosas importantes en este momento, con el montón de variantes que ya tenemos, son vacunación y protección. Vacunación y protección. Por eso la Secretaría de Salud, Renato, el éxito que han tenido otros países de Latinoamérica, Perú, por ejemplo, con el vacunatón. Por ejemplo, Honduras tomó ese ejemplo, lo practicó. Ha sido un éxito porque hemos puesto metas y hemos hecho doble el número de inmunizados de esas metas. Pero debemos de continuar también proveyendo a través del transporte que la Secretaría de Salud provee en estos vacunatón, en los diferentes departamentos, para poder traer gente de algunas aldeas postergadas. Pero como dijo la doctora Elza Paloga, aquí debemos de unir esfuerzos en la cual también con la policía, con los militares, poder trasladar en transporte a aquellas personas que tienen difícil acceso. Nosotros con esa estrategia nos ha permitido incrementar el número de inmunizados que tenemos más de un millón de personas que ya recibieron sus dos dosis, más de un millón. Y dos millones de personas, un poco más, que solamente están ahorita esperando su segunda dosis. Entonces, esperamos que ya en un término de dos meses poder ya tener tres millones de personas vacunadas. La meta es un poco más de los siete millones. Hemos bajado lo que es el grupo de edad de vacunación, de vacunar a menores de 18 años. Estamos vacunando a las embarazadas que en este momento también de las 149 mil tres embarazadas a nivel nacional, que es la meta que tenemos de este año, solo hemos vacunado lo que va 29 mil 857 embarazadas. O sea que solo tenemos un 20% de las embarazadas que se han vacunado hasta el día de ayer, Renato, un 20%. Entonces, en este medio, que es un medio responsable, también pedirle a la población que no se deje llevar por mensajes o por videos que se envíen a través de las redes sociales, porque no todo lo que está en las redes sociales como Facebook o de WhatsApp es correcto. Entonces, a veces este tipo de cosas, que son grupos antivacunas, es lo que hace a dudar a la población y a retardar. Y por eso es que estamos viendo que muchas personas que están en las salas COVID de los hospitales, que están en las unidades de cuidado intensivo, de cada 10 personas, solo 13 han vacunado con una dosis de vacuna. Entonces, ante cualquier circulación de variante que haya, sobre todo de la Delta, que es con más carga viral, con más facilidad de transmitirse de una persona a otra y de propagarse más rápido, si usted no tiene una dosis de vacuna o la dos, que es la que recomendamos, usted se va a complicar rápidamente y lamentablemente vamos a tener compatriotas que van a morir porque no tienen una inmunización que les permita poderle hacer frente a este virus que es más agresivo de esta variante. Entonces, el mensaje está, como dijo la doctora Palot, lo dijimos al principio de este programa, las dos medidas fundamentales, vacunémonos, vacunémonos y continuemos con las medidas de bioseguridad, sobre todo entre ellas el uso de la mascarilla. Retornamos después de la pausa comercial con Mixi y Castro, Carla Pavón, Manuel Sierra, Comer Mequía, Henry Andino y Elsa Paló. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y está pasando, está en tunota.com, esta es nuestra portada que se relaciona justamente con el programa el día de hoy. Salud confirma que la variante Delta ya circula en Honduras. En Nicaragua, Daniel Ortega dice a Estados Unidos, ojalá aprendan la lección de Afganistán. Visita nuestro portal eleccioneshonduras.hn y encuentra toda la información política en un solo lugar. Y tal como sabemos, Honduras se ha traído un punto de Canadá en el inicio de las eliminatorias de la CONCACAF. ¿Cómo se calcula el cociente y residuo electoral para definir a los diputados ganadores en las elecciones en Honduras? Aquí lo puede aprender. Y envían a juicio en Nicaragua a la opositora Cristiana Chamorro por lavado de dinero. Y la Corte Suprema de Justicia de Honduras autoriza extradición a Estados Unidos de un presunto narcotraficante. Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda ampliarlas y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Cuidado con esas cepas, ya oficialmente tenemos la delta. Este es el tema de este viernes, ya sus participaciones en nuestras redes sociales, arroba Frente a Frente HN. Cuidado con esas cepas, ya oficialmente tenemos la delta. Quiere intervenir en el programa la directora del PAI, porque ahora vamos a hablar de la vacunación. Si este asunto en este momento es vacunación y protección, pues hay que darle énfasis a esto. La doctora Ida Berenice Molina, directora del programa Ampleado de Inmunizaciones, está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, doctora. Está bueno, con Ida. Creo que nos pinchamos ahí el botoncito del audio, doctora. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludar a los panelistas distinguidos que tiene ahí en el foro y a la doctora Palau de manera virtual y a la población hondureña. Sí, quisiera aportar algunos elementos a la discusión relacionados con el tema de la vacunación. Y también para darle información a la población. Cuando la Organización Mundial de la Salud definió el perfil de la vacuna ideal para la COVID previo a su desarrollo en el año 2020, definió una vacuna que tuviera una eficacia no menor al 50% y una vacuna ideal con un mínimo de un 70% de eficacia. Sin embargo, las vacunas que se desarrollaron fueron más allá y tenemos vacunas con eficacia del 95% y otras con el 66%. Ese es el rango y algunas con el 56%. Ese es el rango de eficacia de las diferentes vacunas actualmente disponibles y autorizadas para uso de emergencia a nivel mundial, ya sea por la OMS o por autoridades mundiales regulatorias reconocidas. ¿Y por qué planteo esto? Porque está demostrado a través de estudios de efectividad, es decir, en el mundo real, la vacuna ya no en ensayo sino la que se está aplicando a la población, que todas las vacunas de COVID-19 que están en uso actualmente frente a las diferentes variantes que circulan en los países, ninguna de ellas tiene una eficacia menor al 50%. Y la eficacia varía entre un 50% a un 85% ante las diferentes variantes. Por tanto, las vacunas actuales contra la COVID-19 siguen siendo una herramienta fundamental de salud pública en el control de la pandemia junto a las medidas de bioseguridad y otras medidas relacionadas con la demanda oportuna de la población en los centros de atención. Entonces, esto es muy importante tener esa claridad. O sea, las vacunas siguen siendo eficaces ante la circulación de cualquiera de las variantes existentes en este momento. El otro tema es la estrategia de vacunación. Para definir las estrategias de vacunación no es algo arbitrario, es algo planificado, es algo que se hace en el análisis. Para definir a quiénes vamos a vacunar, dónde lo vamos a vacunar, nos basamos en un plan nacional de introducción de la vacuna, cuyos dos criterios principales son epidemiológicos, dónde se están enfermando, dónde se están muriendo, quiénes son los que se están enfermando, quiénes son los que se están hospitalizando. Ese ha sido uno de los criterios fundamentales para decidir a dónde vacunar y a dónde dirigir la vacuna. Y el otro criterio es programático. ¿Cuánta vacuna tengo? ¿Cuánto se vence esa vacuna? ¿A cuánto puedo llegar? Y en función de eso, en este país se han realizado seis campañas de vacunación contra la COVID. Actualmente estamos ejecutando la sexta campaña. Y de esas seis campañas, cinco de ellas tuvieron un enfoque de una fuerte focalización a las regiones sanitarias con la mayor tasa de mortalidad e incidencia por la COVID-19. Distrito Central, San Pedro Sur. Y a partir de la sexta campaña se comienza a cambiar el enfoque. ¿Por qué? Porque si usted vacuna en Tegucigalpa a X grupo de población, hay una movilización de la población de todos los departamentos contiguos a Tegucigalpa o contiguos a San Pedro Sur. Entonces hay un desplazamiento que genera un mayor riesgo de circulación. Y en función de eso, en la sexta campaña, ya teniendo mayor disponibilidad de vacunas, se distribuyó vacunas en las 20 regiones sanitarias. Entonces es decirles que realmente la definición de estrategia de vacunación está basada en análisis epidemiológicos y en aspectos programáticos. Pero ¿cómo se refleja eso con los datos? Actualmente en Honduras llevamos más de 4 millones de dosis aplicadas, 4.4 millones a la fecha de hoy. De esos 4.4 millones de dosis aplicadas, 1.500.000 aproximadamente han recibido una primera dosis. ¿Cuál es la cobertura actual que tenemos en Honduras en función de la población elegible de más de 7 millones? Tenemos que el 39% de la población elegible tiene en Honduras una dosis de vacuna contra la COVID-19. Y un 18% tiene dos dosis. ¿Y cuáles son las regiones sanitarias con la mayor cobertura de primera dosis en Honduras? Son dos, Distrito Central y San Pedro Sula. Distrito Central con un 62% de primera dosis y San Pedro Sula con un 57%. Entonces es ahí en las dos regiones con la mayor circulación del virus, con la mayor tasa de mortalidad, con la mayor tasa de incidencia donde tenemos las más altas coberturas con primera dosis. Ahora el desafío es la segunda dosis. Porque si bien es cierto que el Distrito Central ha avanzado con la segunda dosis en un 34%, no así San Pedro Sula, que tiene una cobertura del 21%. Así que es el llamado a la población, por favor, si usted recibió la primera dosis, acuda por la segunda dosis. Y entonces básicamente esos eran los aspectos que quería aportar a la discusión e información a la población. Ahora estamos planificando la séptima campaña de vacunación, donde vamos a continuar con la vacunación de los grupos priorizados y a partir del 13 de septiembre se inicia la vacunación de la población adolescente de 15 a 17 años a nivel nacional. Y esto también ha sido basado en análisis que nos ha facilitado la unidad de vigilancia en la salud. Hay un equipo multidisciplinario. Las decisiones se toman de manera interprogramática, multidisciplinaria y con participación de otros sectores. Así que seguir invitando a la población hondureña, a las mujeres embarazadas que acudan a vacunarse. La vacuna está disponible. Hemos bajado la estrategia de vacunación para las embarazadas. Estamos garantizando que en todos los establecimientos de salud esté disponible la vacuna y que no sea rechazada ninguna mujer embarazada cuando demande la vacuna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Quédese ahí. Tendrá una última intervención. Elsa Paloba en unos minutos porque tiene que irse. Ella dice, la doctora Aida Berenice Molina, directora del Plan Ampliado de Inmunizaciones, que sí han trabajado en una estrategia debidamente planificada con este asunto de la vacunación. Pero creo que puede mejorarse y hay lugar de mejora. O sea, ahí siempre mi intención, sobre todo con los funcionarios de salud. O sea, mi intención siempre es asegurar el bienestar de la población. No tengo ningún interés político ni con ninguna agencia ni nada de eso. Entonces, quisiera decir, por favor, me presentan los datos. Esos son los datos sacados de la página web de la Secretaría de Salud hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, donde corroboran las estadísticas que la doctora Aida Berenice compartió. O sea, la población elegible más o menos ha dado alrededor de 7.5 millones de personas. Sin embargo, al bajar la edad son cerca de 8 millones de personas. Y el problema es que la gran mayoría de la población la tenemos cubierta con una dosis. O sea, está parcialmente cubierta. Y con dos dosis tenemos apenas 1.4 millones de personas, de casi cerca de 8 millones, son como cerca de un poquito menos del 15%. Según el doctor Anthony Fauci, que es el director de enfermedades infecciosas de NIH, que fue profesor mío en Boston, se necesita mínimo un 80% de cobertura adecuada. Cuando dije cobertura adecuada, o que tenga una dosis como la Janssen, o que tenga dos dosis completas y por lo menos hayan pasado dos semanas. Mientras no se alcancen esas coberturas altas, no se puede interrumpir la transmisión comunitaria. Entonces, yo estoy usando las cifras de la CESAL. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes miran esta gráfica, por ejemplo. En trabajadores de salud tenemos una cobertura bien alta, arriba del 80% con dos dosis. De vez en cuando nos llega un empleado de salud a UCI o se nos agrava, pero ya cada vez es más raro. Pero miren, por ejemplo, con los ancianos, a 60 años o más, apenas un 15% con segunda dosis. O sea, ¿por qué nos están muriendo los ancianos? Porque no están cubiertos. Y lo que yo critico mucho es el modelo tradicional de esperar con un estetoscopio a que la gente llegue a las unidades de salud. Yo le compartí al doctor Omer, es una vacunación de guerra, hay que desplazarse. O sea, en Wuhan, o sea, acercaron ciudades enteras en el sur de China, o sea, vacunaron masivamente. Miren, por ejemplo, con comorbilidad. O sea, apenas un 19% de la población. O sea, ¿y cuál es lo más grave de ahí? Personas 40 años o más, o sea, casi el 40% son obesos. 25% son hipertensos y 10% son diabéticos. Y de los hipertensos y diabéticos, más del 50% ignoran su diagnóstico porque no han tenido acceso a servicios de salud. Entonces, el panorama se vuelve más complejo. Entonces, yo hice este pequeño ejercicio usando las estadísticas de salud para San Pedro Sula y Tegucigalpa. En el caso de Tegucigalpa, que según las cifras de la GESAL, hay 1.2 millones de personas, el 8% son adultos mayores, son 103 mil. Trabajadores de salud, le puse 10 mil. Puede ser más o menos, pero diabéticos en Tegucigalpa deben de haber 29 mil más o menos, hipertensos 87 mil, obesos 116 mil, embarazadas 34 mil, otros trabajadores esenciales 10 mil. Entonces, tenemos 391 mil 680 de personas a vacunar que son considerados esenciales, más otros grupos prioritarios 436 mil 231. O sea, que son 827 mil 911 personas. O sea, ¿y cuántos hemos vacunado con segunda dosis en Tegucigalpa? Solo hemos vacunado 342 mil. O sea, un tercio de la población que se considera altamente priorizada. San Pedro Sula, lo mismo, el mismo ejercicio. O sea, tiene que vacunarse 404 mil 078 personas. ¿Cuántas hemos vacunado con segunda dosis en San Pedro Sula? 132 mil 223. Entonces, con Ida nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos muy buenos amigos, pero yo siempre le he insistido, hay que salir del esquema clásico de vacunación en centros de salud. El vacunación es una estrategia. Yo mismo lo mire en San Pedro Sula, que saturó rápidamente, pa, 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 pa. Pero después, por ejemplo, en Texas, que está sufriendo y donde mi hija trabaja al frente de una red de ONGs en salud, llegó un momento en que todos los white Americans, o sea, toda la gente americana blanca estaba ya vacunada, dejaron de ir a los hospitales y todos los centros y todo. Entonces, ¿qué hizo el programa de Texas y alguna? Desplazarse hacia las comunidades, hacia los centros agrícolas, las discotecas, los mercados, que en algunas ocasiones lo está haciendo la Secretaría de Salud. Pero mi urgencia, o sea, como ciudadano de Teucigalpa y del país, es que esto es una guerra y debemos de salir de esos esquemas tradicionales y alcanzar a la población elegible lo más pronto posible. Salir de los esquemas tradicionales, sugiere el doctor Manuel Sierra, doctora Aida Berenice Molina. Mira, Manuel, para salir de los... No estamos en el esquema tradicional. La vacunación se está realizando en este momento para las embarazadas, está disponible en todos los establecimientos de salud. Ese es el esquema tradicional. Y es correcto, porque las embarazadas, la red que tenemos de establecimientos de salud, son 1.694 establecimientos de salud que aplican vacunas todos los días de manera permanente. Estamos acercando la vacuna a esa mujer que está embarazada y llegue. Pero ¿cómo estamos vacunando al resto de grupos prioritarios? Se ha estado vacunando en función de la disponibilidad de vacunas. Si en este momento tuviéramos 4 millones de vacunas... Pero ya es disponible ahorita. Claro que hay disponibilidad, pero no hay 4 millones. La vacuna está llegando de una manera semanal. Un promedio de 200.000, 100.000 dosis en miércoles, 100.000 en jueves, y así está llegando de manera semanal. Y se planifica en función de lo que tú recibes. Nosotros no podemos planificar una vacunación de guerra, como tú hablas, sin tener la vacuna en cantidades millonarias. Se está vacunando y se está haciendo un enfoque de vacunación de los grupos prioritarios en función de los criterios epidemiológicos y de los criterios programáticos. O sea, cuánta vacuna tengo. Y las estrategias. Las estrategias las está viendo toda la población hondureña. Tenemos sitios fijos concentrados en algunas ciudades. Se están haciendo los vacunatones como estrategias de aceleración, de aplicación de primera y segunda dosis. Y ese es el desafío. Las segundas dosis siguen siendo el gran desafío. En este momento, no hay ningún país de Centroamérica, aún así con la gran cantidad de dosis que han recibido algunos de ellos, que haya logrado que el 70% de su población o el 80% de su población, como es el rango que se habla de 70 a 80 para lograr una inmunidad mal llamada de rebaño, sino que de grupo o colectiva, ninguno lo ha logrado en este momento, porque no es fácil, porque estamos asumiendo que el 100% de la población quiere vacunarse. Tenemos algunas barreras. Y un poco aclarar, la población elegible en este momento de Honduras de vacunarse son 7 millones 121 mil, porque están excluidos los menores de 12 años para los cuales no está autorizada una vacuna. Entonces, ahora, esas estrategias de que lleven la vacuna COVID-19 a las discotecas, a los estadios, eso lo hemos hecho, eso no es nuevo, eso lo hemos hecho con las campañas de sarampión, pero no lo podemos hacer con la vacuna COVID. Tenías que llevar a un médico al bar donde están las personas que no se quieren vacunar para vigilar los 15 minutos o 30 minutos de acuerdo al tipo de vacuna. Yo creo que las estrategias deben ir enfocadas a ese fortalecimiento de una estrategia de comunicación, información, educación a la población donde todos somos corresponsables. Porque por un lado la Secretaría de Estadulio está haciendo un encuerzo por informarle a la población, pero por otro lado tenemos otros sectores desinformando a la población, creando desconfianza. Nosotros que andamos en el terreno y que conocemos los 298 municipios de este país, la mucha gente cuando le decimos, ¿y usted por qué no se aboca? No es que escuché al doctor Tal que dijo que la vacuna me podía dar esto. He escuchado, o sea, realmente nosotros, como decía la doctora Palau, somos uno solo, somos Honduras y todos tenemos que contribuir con el expertismo que tengamos en el área que tengamos para que esa población que está renuente se vacune. Que propongamos estrategias. Claro, yo siempre he dicho, el programa está abierto, el programa no está cerrado, las recomendaciones que den, pero por favor no la tengan en la radio, en la televisión, escríbanlas y mándenos los documentos y las recomendaciones por escritas para que las revisemos y aquellas que lo estamos implementando se implementen si son pertinentes. Entonces yo creo que aquí se trata de aunar esfuerzos todos para lograr que la población se vacune. No es que no queremos vacunar masivamente, es que estamos vacunando al ritmo de la cantidad de vacunas que estamos recibiendo y el gobierno está haciendo esfuerzos por tener acceso más rápido a un mayor número de vacunas, pero necesitamos educar a la población. Tenemos departamentos como gracias a Dios, porque gracias a Dios es el departamento con la más baja cobertura de vacunación en este momento de COVID, porque no se quiere vacunar la población, porque hay un rechazo de la vacuna de la población. Ellos dicen no quiero AstraZeneca, no quiero esta vacuna y no hemos logrado avanzar en ese tema en gracias a Dios y estamos realizando acciones. Yo creo que hacia ahí debemos enfocarnos a informar a la población, a educar a la población, a hacer ese llamado a la vacunación. El gobierno está haciendo los esfuerzos por acelerar el acceso a las vacunas y en la medida que tengamos mayor acceso, pues vamos a hacer esa masificación de la vacunación con diferentes estrategias de vacunación. Termino con Anuel Sierra. Muchas gracias a la doctora Aida Berenice. Sabemos que la disponibilidad de vacunas es un problema, o sea, pero siempre mi enfoque es concentrar recursos donde está la guerra. Desde el inicio, los dos epicentros, Tegucigalpa y San Pedro Sula, muy claro dónde estaban los centros de transmisión intensa comunitaria. Entonces, mi sugerencia siempre al inicio, en vez de andar haciendo vacunatones por todo el país, o sea, inicialmente había que saturar todos esos centros urbanos lo más pronto posible, porque estos centros, Tegucigalpa, es la fuente de contagio para Santa Ana, Ojojona, San Buenaventura, o sea, todos los que interactúan con Tegucigalpa, lo mismo que con San Pedro Sula. Entonces, lo que ha faltado a veces es, y sobre todo que es un año político, el no usar la vacuna como una estrategia política, sino más bien con evidencia epidemiológica que demuestra dónde está concentrada la transmisión y dónde hay que saturar rápidamente. Es en este marco que sinceramente quiero felicitar la postura de la presidenta del Colegio Médico de Honduras, porque muchas mujeres embarazadas argüllen que no se aplica la vacuna porque el médico le ha dicho no, no se la aplique, le puede afectar. Pero la doctora Palom hizo una advertencia y un llamado enérgico a todos los médicos, a los médicos antivacunas. Admito realmente y le diré con mucha certeza y mucha confianza, es en que un médico llame a no vacunarse. Así es. Yo creo que los médicos estamos llamados a revisar minuciosamente la evidencia y dejar que en este caso, cuando tenemos una pandemia con una mortalidad altísima, sobre todo en mujeres embarazadas que tienen un alto riesgo de complicarse y fallecer, y que son dos vidas las que tenemos, por una recomendación que nosotros hagamos, que seamos responsables realmente y que no llamemos a no vacunarse a la población. Voy a repetir la declaración de Elsa Palo, por favor, producción. Perdón, perdón. La doctora Suyapa, Suyapa Figueroa, presidente del Colegio Médico, si aquí la tuve hace dos días. Yo admito que ya, ya las células a mi edad, muy asoleadas, me fallan. No, es Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico. Lo que no admito realmente y le diré con mucha certeza y mucha confianza, es en que un médico llame a no vacunarse. Así es. Yo creo que los médicos estamos llamados a revisar minuciosamente la evidencia y dejar que en este caso, cuando tenemos una pandemia con una mortalidad altísima, sobre todo en mujeres embarazadas que tienen un alto riesgo de complicarse y fallecer, y que son dos vidas las que tenemos, por una recomendación que nosotros hagamos, que seamos responsables realmente y que no llamemos a no vacunarse a la población. Muy bien. Yo insisto, felicito a la presidenta del Colegio Médico de Honduras por esa postura. Así es. Porque le está hablando a su gremio, a su gremio, que en una minoría, digo yo, ha inducido a mucha gente, a mujeres embarazadas a que no se vacunen. Así es. Creo que ha actuado con mucha responsabilidad la doctora Figueroa. Y miren, me están mostrando unas gráficas sobre el hongo negro. Me impresiona. Estoy impresionado realmente. Estoy impresionado. Y es en función de esa impresión que me sumo al llamado de todos los médicos presentes en este panel a que se vacunen. Más que pensar en la variante, vacúnense, porque si ya tienen las dos dosis hay menos riesgo de que se hospitalicen, que se compliquen y que se mueran. Se los dice a un ciudadano que ya se puso las dos dosis, pero que igual antes de aplicarme la segunda dosis tenía mi reserva si me contagiaba. Ese es el llamado de hoy. Vacúnense, vacúnense y protéjanse siempre. Sobre este hongo negro, sobre este hongo negro, les vamos a hablar después de la pausa porque debe ser otro motivo de preocupación para reflexionar, protegernos, aplicarnos la vacuna, evitando contagiarnos del virus. Damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales Eduardo Ulloa en alusión al tema de la COVID-19 y las nuevas cepas o variantes. Lo primordial es vacunarse. Una vez vacunados, seguir a pies puntillas con las medidas de bioseguridad como si no estuviéramos vacunados. La vacuna no es sinónimo de estar inmunes al 100%. Cuidémonos, recomienda. Marco Matamoros, las cepas, cualquiera que haya no baje la guardia. Mejor sepase que usar las mascarillas, distancias, vacunarse y lavado de manos se protege. Con eso, más que suficiente para ayudarnos todos. William Zavala, como lo señala la doctora Carla Pavón, la verdadera protección contra las variantes de COVID-19 es el uso correcto de la mascarilla, pero es evidente el relajamiento de la población al dejar de usar las medidas de bioseguridad. Saúl Koeman estará en la capacidad del gobierno de proporcionar las tres vacunas de este año y las tres del otro año. Raúl Trejo, la cepa delta ya días debe de andar circulando en nuestro país. Lo que se ha tardado es el reporte de virología que fue enviado a Panamá. Por eso, los hondureños debemos de reforzar las medidas de bioseguridad y acudir a vacunarnos para proteger la salud de los nuestros. ¿Y José Argueta realmente existirán las tales variantes o son tapar el fraude de las vacunas? Un último mensaje de Raúl, urge que la CESAL cambie el modelo de vacunación y se desplace a todos los rincones del país, malls, supermercados, iglesias, etcétera, aldeas y caceríos a aplicar las vacunas y no estar negándole una dosis al que solicita sin discriminar a nadie. Cuidado con esas cepas, ya oficialmente tenemos la delta, ese es el tema de este viernes. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Bueno, solo quiero que me expliquen así rápidamente, aunque me gustaría una valoración de Mixi, una valoración también breve del doctor Henry Andino y de Homer Mejía para después pasar a este asunto del hongo negro. Debe ser otro de los motivos, otro de los motivos para que la gente se proteja y la gente se vacune. Valoraciones Mixi. Bueno, yo quiero decirle a todas las personas que me pueden escuchar o que me pueden ver que el Laboratorio Nacional de Virología lo que cuando dice que está circulando la variante XY o Z o lo que haya que está positivo dengue 1, 1, 2, 3, 4, que son los serotipos que circulan en este momento o que predomina el virus incitar respiratorio en niños es porque tenemos métodos científicos en los cuales nos basamos para decir que es cierto o no. ¿Por qué? Porque son los datos de país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo no quiero desmeritar el trabajo que hacen mis colegas de los laboratorios privados porque todo mundo tiene derecho a tener tecnología de punta para poder dar una respuesta a la gente que no desea acudir a los establecimientos de salud. Pero, cuando nosotros recomendamos técnicas es porque la evidencia que tenemos no es simplemente porque es probable sino que decimos es cierto. Entonces, con este tema de las variantes frente a todos los resultados que hay de los laboratorios privados eso solo es un tamizaje lo que nosotros damos es una evidencia científica con la secuenciación genómica. Es el código genético en el error donde ocurrió en ese virus. Entonces, esa secuenciación genómica en estos momentos no la hacemos en el país si hay como lo dijo el doctor Sierra hay capacidad hay microbiólogos con PHD hay secuenciación hay un secuenciador en la universidad y otro en virología pero en estos momentos nuestra prioridad no es estar secuenciando si es delta para no crear simplemente es que tengamos un resultado de PCR los hondureños que lo necesitamos va a llegar el momento Renato de que vamos a hacer secuenciación genómica de hecho estamos haciendo secuenciación genómica como país de referencia para el VIH ese es otro tema pero lo que yo quiero decir que con estos resultados que tenemos del Instituto Gorgas de Panamá tengan la plena confianza que son resultados científicos imparciales sin menospreciar el trabajo de nadie en Honduras simplemente decir la verdad muchas gracias doctora Mixi Castro doctor Henry Andino yo creo que vamos a tener que valorar más las declaraciones de la doctora Ida Berenice ella dejó claro y estableció de manera transparente que la contribución desde la unidad de vigilancia para determinar la ruta hacia donde debe dirigirse la vacunación ha sido clara desde el principio y aún sigue siendo la unidad quien le transmite le proporciona la información que se necesita para planear una estrategia de vacunación adecuada creo que a veces es fácil venir y proponer porque proponer es fácil pero no estamos dentro del marco operativo de la vacunación y podemos decir que podemos hacer muchas cosas pero se nos olvidan algunos detalles tan relevantes como que la vacuna que estamos manejando no es la misma vacuna como cualquier otra vacuna que podíamos transportar libremente hacia otros lugares y ahora tenemos una vacuna que necesita una cadena de frío más estricta y que no se puede movilizar con tanta facilidad como podemos movilizar otras además que es fácil venir y procurar decir que podemos hacer esto o lo otro cuando en realidad la población tiene no responsabilidad al 100% como se dijo aquí ni tampoco el traslado de esta responsabilidad de parte del Estado hacia las personas porque eso no es la realidad pero las personas realmente juegan un papel muy importante en este tema de la vacunación obviamente la información que derive de las autoridades sanitarias va a tener un enfoque y un empuje fuerte hacia que las personas decidan vacunarse hay bastante personas decididas a vacunarse hay una oferta de vacunas puestas a disposición y la estrategia que se está siguiendo está debidamente respaldada con lo que se proporciona desde la unidad de vigilancia y creo que la población debe de quedar clara en los reiterativos mensajes y llamamientos a que puedan acudir a vacunarse si es un desafío la segunda dosis en casi todos los países ha sido un desafío la segunda dosis muchos nos comparan con el salvador ahí pueden ustedes ir y ver que también es un desafío ojalá Honduras fuera tan pequeño y tan plano como el salvador para que las coberturas de vacunación para llegar a los lugares más lejanos se pudieran hacer con tanta facilidad como quisiéramos pero nuestra realidad es otra y nuestras estrategias son particulares en ese sentido además de que el tema de las variantes motive también a las personas a buscar su segunda dosis o iniciar un esquema de vacunación y hacer un énfasis particular con las embarazadas en realidad la embarazada está pensando en dos personas y ese es un interés particular en que debe de buscar el auxilio de la vacuna para una mayor protección de ella misma y del producto que lleva en su interior así que hay mucho que hacer en este tema las propuestas pues como bien lo dijo la doctora Berenice que bueno que lleguen y que realmente sean tan eficientes y eficaces como quisiéramos y que puedan ser aplicables al entorno en el que estamos manejando y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de proveer la información epidemiológica a pesar de que a muchos no les parece que lo que se hace se esté haciendo como debiese es uno de los recursos en que todo el país utiliza es la información que se genera desde la unidad de vigilancia así que a la población de nuevo como bien dijo la doctora Mitzi Castro independientemente de la variante que sea y lo afirmaba el doctor Homer las condiciones son las mismas la enfermedad es la misma y nosotros tenemos que buscar la protección a través de nuestras medidas de bioseguridad protegernos a nosotros mismos el uso de la mascarilla estamos preocupados porque eventos como vimos el año pasado y esta es una de las bondades de la epidemiología y es que podemos ver los patrones anteriores y ver cómo evitar que se cumplan el año pasado para estas épocas teníamos muchos eventos que iban a suceder y que nos preocuparon vacaciones feriados grandes ahora nosotros estamos preocupados porque en 10 días estamos teniendo tres partidos de la selección y ayer había más de 45 mil personas reunidas sin ninguna medida viendo el partido de fútbol en casas y en lugares comerciales sin ningún tipo de protección y eso tarde o temprano también lo vamos a ver convertido en cifras que vamos a recoger a través de nuestra vigilancia muchas gracias doctor Henry Andino una información adicional breve en relación a la vacunación recurrimos a la Pultiví producción por favor doctor Sierra es una estadística que acaba de salir de sacar el CDC o sea las personas no vacunadas tienen 17 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la forma severa de COVID-19 vacúnese o sea yo voy a usar el ejemplo por ejemplo de mi suegra que se puso Sputnik frente al futuro incierto de cuando venía la segunda yo le completé su esquema con Moderna y hace como unas tres semanas le regalamos una comida le hablé por teléfono a ver si le había gustado y me dijo fíjese que no le siento sabor a la comida ni olor y desde cuando está así empiezo yo no le digo lo que usted tiene es un COVID y está suave todo le digo porque usted ya está vacunado entonces la mandamos a hacer un PCR efectivamente positivo pero de una manera muy suave muy suave y cuál fue su background que estaba adecuadamente protegida entonces usted se puede infectar usted incluso puede desarrollar algunos síntomas de COVID pero son muy leves entonces no hay duda de que la vacuna protege miren la suegra del doctor Manuel Sierra ¿qué edad? diabética obesa y 85 años 85 años obesa diabética en casa no tuvo que hospitalizarse se combinó ¿verdad? se combinó las vacunas se puso la Sputnik primera dosis pero como no venía se puso como segunda dosis la moderna frente a los ancianos yo dije los protejo a mi madre y a no espero no sé cuándo va a venir mire usted qué buen testimonio y luego se contagia y la señora de 85 años obesidad diabética PSR positivo correcto fue leve fue leve la enfermedad fue leve la enfermedad doctor Homer Mejía sí bueno ante las cifras que acabamos de ver con los adultos mayores que todavía no han completado sus dos dosis de vacuna ver también el personal de embarazadas las personas que tienen una enfermedad de base diabéticos hipertensos o una condición preexistente es importante que acudan al establecimiento de salud más cercano ya lo acaba de mencionar el doctor Sierra personas que se han vacunado con diferentes vacunas personas que ya tienen sus dos dosis de vacunas completas han adquirido la enfermedad de COVID-19 por cualquier otra variante pero el tener esa vacuna administrada le permite al organismo tener una protección inmunológica contra el virus y que las manifestaciones clínicas sean leves que no lo lleven a una situación más crítica y que lamentablemente después miren es desgarrador cuando uno va a un hospital entra a una sala de hospitalización de COVID-19 o de cuidados intensivos y le dicen yo no me quiero morir y uno le pregunta ¿por qué ustedes no se han aplicado la dosis de vacuna? y es cuando caen a la reflexión y dicen a veces porque me dejé llevar porque algunas personas decían que me iban a poner un cheat o porque esto y este otro por situaciones que no en este siglo XXI que debido a que no están asesorados malmente o han escuchado a una persona que no tiene la responsabilidad o la ética o la fuente oficial de recibir esa información se deja llevar por los comentarios que no son oficiales y cuando están en una situación así como esa es lamentable escuchar a una persona clamando por la vida no quiero morirme y es ahí cuando le decimos nosotros pero ¿por qué no se vacunó? entonces si usted se vacuna si usted se aplica sus dos dosis de vacuna ya lo acabamos de decir todos nosotros usted va a tener menos riesgo a complicarse menos probabilidades de morir de llegar a una unidad de cuidados intensivos recuerde que una persona con más de siete días ingresado a una unidad de cuidados intensivos las probabilidades de morir andan arriba del 70% entonces los invitamos a que en esta vacunatón que va a haber este fin de semana aquellos que no se han vacunado que acudan se acerquen la vacuna es gratis eficaz segura y aquellos que les corresponde la segunda dosis sobre todo los que tienen una comorbilidad personas adultas mayores estamos hablando de 60 años o 50 años en adelante y las embarazadas si hoy una mujer se hace una prueba de embarazo hoy y sale positiva no dude vaya mañana busque al ginecólogo a que le dé el carnet de control prenatal y con ese carnet de control prenatal usted se puede vacunar ya el día de mañana escuchamos a nuestra presidenta del colegio médico la doctora Zuyapa Figueroa en la cual exhorta a todos los colegas a que seamos éticos y responsables de dar una información para que los pacientes lleguen a vacunarse hemos tenido colegas inclusive que no se han querido vacunar pero lamentablemente han fallecido a causa de la COVID y cierro este mensaje invitándole a que nos vacunemos cumplamos con las dos dosis de vacuna y continuemos con las medidas de bioseguridad sobre todo entre todas ellas el uso de la mascarilla bueno tengo que ir a una pausa pero pausa comercial pero les quiero mostrar esta fotografía les quiero mostrar esta fotografía ¿qué es esto doctora Carla Pavón? bueno es una lesión que se tomó una muestra de KOH y cultivo y nos dio el resultado de mucor de mucor hongo negro hongo negro bueno es muy dramática esta enfermedad y quisiera pues informarle a la población que quizás el COVID no lo provoca pero si el COVID compromete el sistema inmune y este hongo se comporta como una enfermedad oportunista y viene y desarrolla porque la contaminación este se transmite por medio ambiente entonces y más si es diabético si es una persona que tuvo COVID estamos viendo 15 casos en su mayoría relacionados con COVID verdad es una mucormicosis pero eso lo desarrolló en el paladar mire es bien dramático perdemos piezas dentarias perdemos parte de toda la mucosa perdemos mi cara o sea eso eso que usted pues está viendo ahí es porque la persona ahí pues ya tuvieron que pues pierde como le digo su mandíbula perdió su mandíbula es sumamente doloroso o sea es dramático verdad porque porque el hongo va y va invadiendo y va invadiendo que bueno hemos tenido muertes ya de personas que con mucormicosis cerebral otros pulmonar y cutáneas o sea es mucormicosis es sumamente así así inicia verdad hay proctosis o sea hay pérdida del globo ocular y esto no es broma población hondureña el hongo ha existido ha existido en Honduras pero en este momento tenemos un número aumentado inusual porque lo esperado en el país es seis casos al año porque tenemos pacientes inmunosupresos como VIH verdad algunos con cáncer que pueden pues contraer pero mire cómo está Honduras ahí con mucormicosis vemos Choluteca Choluteca con cinco casos pero con los cinco casos cinco fallecidos verdad tenemos uno en Olancho tenemos tres en Francisco Morazán tenemos dos en Cortés uno en Atlántida uno en Lloro y uno en Colón como ustedes ven y uno en Comayagua ahí estamos viendo cómo está distribuido en este momento los 15 casos y de los 15 casos déjeme decirle que la la edad media es de 55 años o sea que todavía y estas personas de 55 años en su mayoría diabéticos verdad teníamos que la comorbilidad más frecuente en estos pacientes era diabetes y 73% de los 15 tenían diabetes también tenían hipertensión arterial o sea que mire usted aparte de que tenemos COVID que tenemos variante que tenemos nosotros a nuestros pacientes diabéticos y con no estén vacunados son altamente pues riesgo tienen un alto riesgo de que si les pega COVID tiene un alto riesgo de fallecer por eso la importancia de la vacuna por eso es que nosotros los médicos y todo aquel que está asociado a la salud está insistiendo a la población hondureña se nos está muriendo de COVID pero también mueren dramático o sea ver un paciente morir de mucormicosis es más dramático aún o sea nos suma otra patología porque ya llevamos 15 casos de Renato y de 15 casos 67% mortalidad la mortalidad es muy alta no les he querido mostrar las las otras fotografías de los hondureños que han muerto por 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 hongo negro por respeto por respeto pero miren es impresionante realmente es impresionante decirle a la población que esta enfermedad de mucormicosis conocida popularmente como hongo negro no se transmite de persona a persona sino que a través de la inhalación a través de las fosas nasales o vía oral de las esporas de este hongo pero para eso se necesitan varios elementos también para decir de la mucormicosis asociada a la COVID como decía la doctora Pabón primero antecedentes de una persona haber padecido de COVID 90 días antes de adquirir la enfermedad de la mucormicosis o del hongo negro los otros elementos los otros dos elementos que están asociados a esto son diabéticos tratamientos de hipoglicemiantes como eformina con glibenclamida o con insulina y a este otro también le sumamos los tratamientos prolongados de esteroides que sabemos que los esteroides tienen una función benéfica no los vamos a estigmatizar que es el de desinflamar las vías respiratorias para que el paciente pueda respirar bien cuando está crítico con la enfermedad de COVID pero al mismo tiempo los esteroides en dosis excesivas y prolongadas incrementan los niveles de azúcar en sangre los diabéticos como no tienen su tratamiento tienen los niveles de azúcar elevado y también el esteroide hace que el sistema inmunológico disminuye y al disminuir el sistema inmunológico y sobre todo en algunos pacientes complicados de COVID le vamos a aplicar inmunomoduladores como el tocilizumab el sistema inmune todavía cae más abajo por lo tanto como es una enfermedad oportunista al consumir frutas alimentos que están infectados de este hongo entra por la vía oral o se puede inhalar a través de esporas por eso a la población le pedimos que las verduras las frutas las lave bien que las vea al momento de adquirir las que a veces vemos el hongo la enfermedad ha existido en Honduras pero no con este comportamiento que estamos viendo de 15 casos ya dijo la doctora Pavón se esperan por lo menos en el año en el país por la población que tenemos de más de 9 millones de habitantes según el cálculo 6 casos al año en este momento tenemos 15 Choluteca en 3 meses hemos visto que el incremento ha sido durante el mes de julio y agosto consecutivamente paralelo al incremento de los casos de COVID-19 y esto nos lleva a la reflexión vacunémonos a aquellas personas que tienen diabetes por favor busquen su médico busquen su tratamiento porque si usted no recibe su tratamiento de la diabetes y ha tenido COVID y de repente se complica también por esta enfermedad y recibe o se automedica con esteroides y usted visita lugares donde están las esporas del hongo que puede ser una parte de una finca o una granja o consumir algún alimento vemos ya estas imágenes desgarradoras este es un hongo en realidad este podríamos compararla con la bacteria come carne pero que esta si no se recibe a tiempo el tratamiento que es inyectable la persona puede llegar a morir pero si se identifica a tiempo y se administra el tratamiento oportuno la persona se salva quiero decir algo Renato bien importante todos los médicos asistenciales que tienen frente a ellos un paciente sospechoso no deben tratarlo en la clínica obligatoriamente son intrahospitalarios 100% entonces por favor a todos los médicos asistenciales que tienen un caso sospechoso de mucormicosis deben de enviarlo a un hospital no lo pueden tratar en su clínica porque hay muchos pacientes de estos que han muerto que han sido tratados previamente en sus y quiero rescatar algo si bien es cierto Homer dijo 90 días antes pero también estando con COVID presente ¿verdad? ¿por qué? porque hay pacientes que si estando con COVID presente puede desarrollar COVID ¿por qué? porque quizás vino de una clínica estar usando esteroides 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 sin dosis reguladas o en ese tiempo pudo haber estado entonces en contacto con las esporas hay que decirlo también al paciente que ha estado con COVID puede desarrollar COVID en el momento o sea COVID y mucormicosis en el momento los comentarios finales luego de la pausa tu nota es presentado por Banco de Occidente cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana noticias migratorias en tunota.com porque si está pasando está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente nos vieron como perros hondureña deportada recuerda la pesadilla en ruta migratoria con nostalgia así celebran los hondureños en el extranjero el inicio de fiestas patrias más de 34 mil menores migrantes de Centroamérica han cruzado por México en lo que va de 2021 y de lo que estamos hablando esta mañana Honduras reporta 10 muertos por hongo negro en lo que va de 2021 y alcalde de Roatán queda en libertad tras audiencia inicial por caso droga en tanque cisterna noticias presentadas por Banco de Occidente que cumple 70 años reiterando su compromiso de apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana la pausa y regresamos con las conclusiones en frente a frente hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana bien y finalizamos con esta gráfica doctor Manuel Sierra siempre me gusta ver cómo amaneció el mundo de hoy o sea el día de hoy 220 millones de casos confirmados 4 millones 600 mil casi muertes pero lo que quiero concluir es con esto el día de ayer según las estadísticas ocurrieron 679 mil 797 nuevas infecciones reportadas a nivel mundial o sea eso multiplíquelo por 5 por lo menos o sea 3 millones de nuevas infecciones detectadas el día de ayer en el mundo de donde se alimenta las variantes de la intensidad de la transmisión multiplicada por la población susceptible entonces el llamado a la población hondureña una las medidas de seguridad combinadas de nada sirve que usted ande con 5 mascarillas en la boca si usted no guarda el distanciamiento y no evita las aglomeraciones y acuda a vacunarse mire la en América como hay o sea hasta el día de ayer 283 mil nuevos casos 5 mil 600 nuevas muertes en el continente americano todas las cifras positivas o sea el continente americano sigue reportando el 50% de todas las infecciones a nivel mundial y casi el 50% de las muertes entonces estamos en situaciones difíciles y miren a Honduras Honduras está en América entre los países que más reportan casos estamos ocupando el sexto lugar de las Américas y a nivel mundial entre 252 países y territorios Honduras ocupa el lugar 71 de países que más reportan casos a nivel mundial bueno tengan cuidado los hondureños que van a ir el fin de semana a El Salvador a ver el partido Honduras contra El Salvador siempre van al menos 5 mil hondureños y vieron el Cuscatlán ayer 50 mil almas pegaditas ahí yo les pido con todo respeto a los hondureños si van a ir a ese estadio Cuscatlán si lograron boletos 3 mil 4 mil personas protéjanse hombre doble mascarilla vayan con guantes no tomen agua vayan con guantes no tomen agua no se quiten la mascarilla no se van a contagiar y luego venir a contagiar a gente por acá bueno muchas gracias a todos los profesionales de la medicina presentes y de la biología presentes hoy está la doctora Aida Berenice nos despedimos de ella también muchas gracias doctora gracias muy bien muchas gracias muchas gracias a Mixi a Carla a Manuel a Homer a Henry a todos los presentes y a la doctora Elsa Farou que también participó feliz fin de semana a todos hasta el próximo lunes frente a frente